Bueno, esta actividad consiste en concientizar a la población en apagarles luces por una hora. Está trabajando en coordinación con la UEFA, con las UNAS, con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con la coordinación también del Grupo Juventil Ambiental, que ellos son quienes incluso participan en estos eventos en conjunto con el Gobierno Regional Cajamarca. Son eventos también que son nuevos, que se están desarrollando en el marco del calendario ambiental a través del Ministerio del Ambiente. Se está teniendo buena acogida por parte de la población. Significa que cada institución a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, está trabajando de manera articulada para que año a año esto se magnifique y tomen conciencia a la población de apagar las luces por una hora en sus casas, en los centros comerciales, en las instituciones que incluso tengan un trabajo de repente por los días sábados hasta la tarde. Tenemos múltiples actividades. El primero, trabajar con la población de manera articulada sobre el tema de concientizar para la hora del planeta y otros calendarios ambientales que son importantes en el tema también del uso racional del agua. Hemos tenido esta semana el Día Mundial del Agua y hemos trabajado también en concientizar, en desarrollar paneles de foros, ferias. Hemos trabajado también a nivel de la gerencia de recursos naturales para poder traer alumnos de diferentes provincias y puedan mostrar sus proyectos en pro de la conservación del planeta, del recurso hídrico, de todo lo que esto conlleve. Bueno, que si bien es cierto ahora hemos tenido parte de la población que ha acotado y ha hecho caso también a apagar la luz una hora, esperamos que esto año a año se magnifique y que sea de repente en un momento ya total. Esperamos que las iglesias, que los centros comerciales y que todas las casas apaguen la luz, eso sería muy bueno para poder hacer el descanso al planeta, que eso es lo que se quiere a nivel eléctrico. ¡Gracias!